Les doy las buenas noches para España, buenas tardes América. Los conferencistas de la academia hemos tomado la iniciativa de hacer este centro de entrenamientos, LIFTING, al cual le hemos dado este nombre abreviando Libertad Financiera, ya que es una meta al que muchos de nosotros, no importa de qué lugar del mundo estemos conectándonos, aspiramos. Y el objetivo es precisamente apoyar al emprendedor por internet a lograr sus metas a través de entrenamiento personalizado, videotutoriales y eventos especiales. Hoy precisamente iniciamos esta iniciativa con un evento especial con una persona que yo diría de primera. Una persona primera, no solo ella como persona, sino por el conocimiento que tiene. Hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes cómo utilizar Pinterest para dar visibilidad a tu negocio, dictada por Francis de España, desde España y es española, y es experta en redes sociales. Vamos a tomar todos, obviamente, pues notas, lo que ustedes quieran, porque en realidad es difícil que personas como ella estén dispuestas a darnos conferencias de este tipo. O sea que sintámonos afortunados todos de tenerla con nosotros. Muchas gracias, Francis, por estar acá. Solo quiero agregar que desde luego el equipo está formado por varios. Me tocó a mí ser la que la presentaba a Francis, aunque le debería de haber tocado a José Luis Santoyo y a María Amparo. Lamentablemente tus amigos, Francis, José y María Amparo, andan con un poquito de malitos de la muela, uno de la muela. Y a José Luis le van a hacer también arreglos mentales. Entonces, bueno, dejamos ya a Francis con ustedes y disfrutemos la conferencia. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias al equipo por haber confiado en mí otra vez, por segunda vez. Y bueno, yo no traigo PowerPoint porque pensaba que la mejor manera de hacer interés en la práctica. Entonces, yo me voy a intentar conectar en directo a internet. Espera a ver porque la sala la manejo así un poquito regular. Entonces, tendréis que tener un paciencia porque voy a intentar que se vea toda la pantalla, mi conexión a internet, todo lo que yo vaya haciendo, ¿vale? Entonces, tranquila, Francis, que aquí estamos para apoyarte. Bueno, ¿vale? Sí, sí, sí. De momento, si no retomar, tengo que compartir escritorio. Vale, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a explicaros un poquito Pinterest, lo que es, porque muchos se piensan que Pinterest es como Picasso o que es como Flickr, pues no. Pinterest no es donde tú dejas las fotos y ya está. Pinterest es una red social, es una red social visual y además está siendo muy importante en un año. Bueno, en Estados Unidos ha ganado muchísima fuerza y, bueno, pues aquí muchas personas a mí me dicen, Francis, ¿qué red social he de utilizar? Bueno, a ver, porque es que, vamos, yo pensaba que lo mejor era hacerlo directamente en internet, porque para mí es la mejor manera, haciéndolo práctico y gente, hacer una conferencia con PowerPoint que ya, pues, pues eso, que a mí me gusta hacer las cosas distintas y divertidas. Vale, entonces, lo que estaba diciendo es que, bueno, pues, mucha gente dirá, otra red social, ya tenemos muchas Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube, Google Plus, es que ya más, bueno, pues, es que esta es diferente, es que esta no tiene nada que ver al resto de las redes sociales, es una red muy visual y, bueno, yo a la gente le aconsejo que esté en la red social, pues, donde está su público objetivo. Yo, hay redes sociales donde nunca estaría, por ejemplo, en España hay una red social que está muy bien, que la sigue mucha gente, que es Twenty, pero es una red social para adolescentes, para niños y adolescentes. No es mi público objetivo, yo no la sigo. Aquí sí que la sigo porque me gusta, porque además me parece muy divertida, es apasionante y, bueno, no voy a entrar mucho en estadísticas, pero sí que os voy a decir que el 80% de los usuarios que la utilizan son mujeres. ¿Por qué? Porque es una red social que es como si fuera un centro comercial y es una red social para comprar. Entonces, ¿y quién compra? Pues las mujeres somos, nos gusta mucho comprar. Y cuando estamos deprimidas, ¿cómo se nos va la depresión? Pues comprando yo la primera. Entonces, también decir que la franja de edad de las mujeres que usan esta red es de 24 a 35 años. Eso no significa que los hombres no la utilicen. Sí, la utilizan también. Pero es para que sepáis, pues, si tenéis un público mayoritariamente femenino, pues que esta red social es mayoritariamente femenina, desde luego. Y Pinterest, os voy a explicar así un poquito antes de meterme dentro de la red social. Se compone de corchos o tableros, pero que son electrónicos y que son públicos. Algunos pueden haber privados. Es una red social donde todas las imágenes y todos los vídeos llevan incrustados un enlace, el enlace de tu web y el enlace de donde has pinchado y donde has hecho el pin. Tengo que recordaros que esto es igual para Pinterest que para cualquier red social. En realidad, en Pinterest no se vende. En Pinterest lo que tú haces es llevar tráfico a tu tienda virtual, llevar tráfico a tu blog, llevar tráfico a tu web. Porque tienes que intentar, a partir de ahora, hacer, pues, artículos en tu blog o poner fotos interesantes. Porque vamos a explicar cómo pueden pinear y al pinear esa foto, ese vídeo arrastra y se pega el enlace de tu web y el enlace de ese artículo donde están pineándose o del sitio, de la página de tu tienda virtual donde se ha pineado ese rato, por ejemplo. No sé si me estáis entendiendo mucho, sí que os pediría que como va a ser un poquito largo, que cogierais un papel, un boli y las preguntas me las apuntarais porque después sí que tendremos una sesión de preguntas, ¿vale? En donde os las responderé. Bueno, pues, para mí esta red social es muy simple. Es una interfaz muy visual, muy minimalista, ya lo veréis. No es un sitio para subir fotografías y compartirlas, como es Flickr o Picasa, ya lo he dicho. Instagram, no puedo hablar porque es que no tengo ni cuenta en Instagram porque decidí estar en Pinterest y no diversificarme. Es una red social, tienes que dar conversación, ¿vale? Cosas importantes de la red social está, pues que la vida de los pins en Pinterest es muchísimo mayor que la de los posts y la de los tweets en Facebook, ¿vale? Y, bueno, pues que las marcas que llevan ya un año, porque esta red social lleva un año, no lleva más, pero las marcas dicen que sus seguidores de Pinterest gastan 15 veces más por aquí, por esta red social, que por las páginas de fans de Facebook. Bueno, pues, a diferencia de otras redes sociales como Twitter y Facebook, aquí es como si fuera una pina web, Pinterest, con ideas, con imaginación, con inspiración. Y a diferencia de Twitter y Facebook, que allí prima más la inmediatez, pues aquí los pins se quedan durante mucho tiempo, ¿eh? Y es una red social, como he dicho, que es como un centro comercial donde la gente va a buscar pins y a lo mejor te sacan pins de categorías muy antiguas, ¿vale? Y, bueno, pues, pues ya no digo mucho más, porque si no, pues me vais a pegar con tanto rollo. Voy a hacerlo más cortito y vamos a empezar. ¿Cómo creo? Voy a empezar desde el principio pensando en que no tenéis ni siquiera la red social creada. ¿Y cómo entro? Pues yo entraría, es muy sencillo, en Pinterest.com. Pinterest.com. ¿Vale? Y me aparece esta pantalla. En esta pantalla yo puedo registrarme si tengo una cuenta en Facebook, puedo registrarme a través de Facebook o puedo registrarme a través de una dirección de correo electrónico. También esto es para crear una cuenta personal, un perfil personal. Pero ¿y si queremos crear un perfil de empresa? Pues si queremos crear un perfil de empresa, de empresa sería business.pinterest.com. No sé si lo estáis viendo, os lo señalo aquí en azul, ¿vale? Os lo señalo aquí en azul. ¿Por qué en el perfil personal de Pinterest, cuando vas a crearla, te pides si la quieres crear con Facebook y aquí no? Pues muy sencillo, porque ahí está comunicando dos perfiles personales, ¿vale? Aquí sería tan fácil como, pues eso, aquí la creas y te vendrías aquí y crearías tu cuenta de empresa. Si ya tienes una, para los que creamos un perfil personal de Pinterest hace un año que no existía entonces, cuenta de empresa, aquí si veis, lo voy a señalar, está para convertir, para que podáis convertir vuestro perfil personal en vuestro perfil de empresa para los que tengáis una empresa. ¿Vale? Y yo quiero continuar con mi perfil personal porque mi marca personal soy yo, mi ayuda soy yo y quiero continuar entonces me voy a Pinterest.pinterest.com. Vale, y me voy a entrar, yo ya la tengo registrada, los que queráis registraros ya sabéis que tenéis que registraros o mediante vuestro correo electrónico o mediante la cuenta que tenéis asociada en Facebook. Y yo voy a entrar, vale, para entrar tienes tres posibilidades para entrar, o puedes entrar como Facebook, o puedes entrar como Twitter, o puedes entrar con tu correo electrónico, ¿vale? Entonces yo voy a entrar con mi electrónico, por ejemplo, el mío personal. Si no te preocupes, Fernanda y los que seáis moderadores, pues me lo decís, si hay algo o algo, ¿vale? Sí, si no te preocupes. Vale, vale. Y ahora inicio la sesión. Y ahora ocurre lo mismo que ocurre en Facebook, que ocurre en Google, que ocurre en LinkedIn. Entramos directamente al inicio, o lo que es a nuestro timeline, al sitio donde están las personas interactuando y todas las personas están, todos tus amigos, todos tus seguidores, lo que han publicado. Bueno, pues vamos a ver lo que han publicado. Aquí hay gente que ha publicado un coche, aquí... Tener en cuenta que es una red social que abarca todo. Yo voy a ir bajando muy despacio, mira, vestidos, gente que hace fotografía, más vestidos. Aquí, aquí es sobre marketing, cómo puedes publicar cosas sobre marketing aquí, pues, con infografías. ¿Qué es lo que se publica en Pinterest? En Pinterest se publican imágenes, que pueden ser fotos, se publican vídeos, porque ahora os enseñaré cómo sacarle provecho a vuestra cuenta de YouTube. Y infografías, carteles, cualquier tipo de imagen está bien. Y aquí, pues, veis, está la gente que yo sigo, está publicando. Aquí gente, pues, que tiene bisutería o me gustan mucho los animales, y yo tengo un tablón o un corcho de animales, zapatos. Mira, aquí estoy yo, aquí estoy yo, mira, por dónde aparezco yo. Bueno, como os he dicho antes, la gente que entra en Pinterest, entra a buscar cosas. Es como si te fueras al centro comercial y empiezas a ver los escaparates. Y si yo quiero ver cosas diferentes a lo que publican la gente a la que sigo, porque yo me voy a casar, por ejemplo, me voy a casar y quiero ver qué tipos de peinados y cómo me puedo pintar. ¿De dónde me voy? Pues mirad, aquí, ¿veis? Aquí me voy y tengo todo. Aquí tengo el feed de la página principal donde publican a los que yo sigo. Y aquí tengo todo. ¿Lo veis? Bueno, pues, vamos a ver peluquería porque me voy a casar y quiero, o me voy de fiesta, ¿vale? Y aquí tengo, pues, las uñas, tengo de todo. Tengo cómo me puedo peinar, tipos de peinados, tipos de uñas, tipo de maquillajes. Entonces, por ejemplo, me gustan los coches y las motos. También puede servir porque aquí yo he visto a Carmen. Carmen, pues, tiene una constructora. También se pueden hacer fotos de lo que estás construyendo. Bueno, es cuestión, ahora, que sean imaginativas, que sean chulas. Mira, fotos de coches, de motos, etcétera. Vale, ya os he explicado un poquito de que cada, que se puede, se puede publicar cualquier imagen que esté en Internet. Cualquier imagen es prendible, cualquier imagen, se puede hacer un pin, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, publicar artículos en vuestras tiendas virtuales, en vuestras webs. Imágenes interesantes para que puedan ser presentes en Pinterest, ¿vale? Entonces, ahora, vamos a crear el perfil, ¿vale? Y vamos a crear un perfil para que tenga gran alcance. Un perfil que los buscadores me encuentran fácilmente y un perfil que dentro de Pinterest me encuentran fácilmente. Y vamos a utilizar palabras clave dentro de las descripciones y dentro de títulos, como siempre se hace en estos sitios, siempre tenemos que utilizar perfiles que sean fáciles de localizar. Bueno, nos vamos aquí donde pone la fotito y pinchamos y nos aparece aquí configuración, ¿vale? Nos vamos a configuración, aquí como es en inglés, nada más que hace aquí aparecerme en la traducción, ¿vale? Ponemos el correo, aquí ponemos que soy mujer, claro. Y la privacidad, hay gente que puede querer tener Pinterest solo por gusto de tenerlo y no quiere que sea indexado por buscadores. Pero yo os recomiendo de que, pues eso, privacidad de búsqueda, no. Impedir que los motores de búsqueda, por ejemplo, Google muestren tu perfil en Pinterest en sus resultados, no. Impedirlo no, todo lo contrario, quiero que salga. A ver, ya da las notificaciones de correo, eso cada uno lo que quiera, recibir notificaciones de correo, pues sí o no. Si pones no, ya directamente no te sale ninguna. A mí me interesa porque yo considero que Pinterest es una red social donde se ha de interactuar tanto como en Facebook. Entonces, si alguien me repinea, a mí me gusta dar las gracias. Y si a alguien le gusta mi pin, también me gusta dar las gracias. Y cuando alguien da un tablero, quiero saber quién sigue un tablero porque a lo mejor esa persona que me sigue me resulta interesante y también quiero seguirla. Esto es como Twitter, no es como Google+. No, en efecto, la persona que te sigue le tienes que seguir. La persona que tú sigues te tiene que seguir a ti, ¿vale? Aquí yo le he puesto que no, pero eso, qué tormenta, Dios mío. La tengo encima. Bueno, por ejemplo, aquí cuando se une a Pinterest desde otras redes sociales, pues yo le he puesto que no porque a mí antes todos los amigos de Twitter que se me unían a Pinterest me lo comunicaban. Pues no, me da igual. Cuando te inviten a un tablero de grupo, que después os enseñaré a hacer tableros de grupo, pues sí, me interesa, me interesa saber si me han invitado a un tablero de grupo. Y frecuencia, pues cuando ocurra, pero esto lo puedes poner una vez al día, como mucho, bueno, eso ya lo configuráis como de la gana. Y bueno, si hay nuevas funciones y actualizaciones me interesa y cosas que pueden gustarme, pues también me interesa. Y ahora una cosa que yo aquí me lo había puesto en no para enseñaros. Yo estoy conectado, estoy conectado a Twitter, pero te puedes conectar a Facebook también, si quieres, ¿eh? Entonces, si te conectas a Facebook, cuando vayas a entrar, aparte de entrar con tu correo electrónico, puedes entrar, pues como ya hemos visto, conectándote a Facebook o conectándote a Twitter, bueno, vamos a ver, a conectarnos a Facebook, ¿vale? Aquí me pone, lo estáis viendo, lo voy a poner en grande para que lo veáis mejor. ¿Si me deja? No me deja, vale, da igual. Aquí me dice, Pinterest, acceder a estos datos tuyos, perfil público, listas de amigos, dirección de correo electrónico, cumpleaños, descripción personal y me gustas. Pues sí, le digo que sí y acepto. Esto es lo mismo en Twitter, el Hubble de Facebook para... Que va lento, vale, ¿veis? Ahora ya lo tengo conectado. ¿Veis cómo me pone conectado? Y ya me aparece, ¿habéis visto? ¿Habéis visto cómo ya me aparece mi enlace de Facebook? ¿Eh? Y ahora también puedes decirle, si quieres, enlazarlo a la biografía. Esto significa que cada vez que tú publiques un pin, o sea, que pines un pin, se te publique en tu biografía de Facebook. Pues, pues bueno, eso ya cada uno lo que quiera. De momento yo prefiero que no me lo publique. ¿Eh? Y guardo la configuración. Y vamos a continuar configurando, porque os he dicho que tenemos que hacer un perfil o una cuenta de negocios, porque existe la posibilidad de que creéis una cuenta de negocios. Entonces, en vez de poner el nombre, como yo he puesto Francis de Usai Banco, pondríais el nombre de vuestro negocio. Y en vez de poner la imagen aquí, pues os da la posibilidad de que pongáis el logo, ¿vale? Y ahora fijaros bien, porque yo en la configuración, vuelvo a entrar, por si no os habéis dado cuenta, yo le he dicho, aquí no aparece, no aparece, vale, no aparece. Vale, pues vuelvo otra vez a los tableros. Vale, si veis, aquí me pone que soy de Alicante. Aquí me pone mi enlace de mi blog, mi tienda virtual o mi web. Y según dicen, es un enlace dofollow. Dofollow significa que los buscadores, sobre todo, le dan mucha importancia, lo cual es muy bueno, es muy bueno que esta red social, tú le pongas el enlace, porque le está dando importancia a los buscadores. ¿Veis aquí? Aquí tengo Twitter, que desde aquí la gente puede pinchar y se puede ir a mi Twitter, y se puede ir a mi Facebook, pero al Facebook personal, ¿vale? Ahora vamos a cambiar, porque quiero cambiar cosas para que el nombre, el apellido, y aquí le pongo el nombre de usuario, Francis de Usa, porque yo tengo Francis de Usa en todas las redes sociales, excepto en Google, ¿vale? Y acerca de mí. En el nombre de usuario podéis poner una palabra clave, como queréis que os entren, también. Eso ya, cada uno, como quiera. Pero acerca de ti, acércate de ti, sí que os recomiendo que pongáis palabras clave. Y yo voy a modificarlo todo y a poner palabras clave. En esta red social también se utilizan los hashtags, pero aquí, aunque pongamos un hashtag, no nos lo pone activo, con lo cual nos da lo mismo. No ponemos hashtag, pero mira, en vez de poner formadora, voy a decir que formación, voy a poner formación, formación, profesional, cursos, cursos, seminarios, conferen, ay, mayúsculas, quiero ponerlo, seminarios, conferencias, conferencias, solo os deja 160 caracteres, igual que en Twitter, solo 160 caracteres, ¿vale? Entonces, es formación profesional, cursos, seminarios, conferencias, en marketing por internet, social media y especialista en video marketing. Pues me estoy poniendo bastantes palabras clave, porque formación profesional, profesional, cursos, seminarios, conferencias, marketing por internet, social media, video marketing, etc. Ubicación, si queréis lo ponéis. Yo lo he puesto, porque queda muy bien ahí, nada más, nada más en la gente a tu perfil, que vea de dónde eres. Y el sitio web, por favor, el sitio web, que es indexado, es indexado por Google, ¿eh? Y entonces ahora le doy a guardar perfil. Yo no sé si voy muy rápido, voy muy rápido. Bueno, espero que no. No, no, Francis, vas bien. No, Francis, vas bien. Vale, 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 me alegro. A ver. Tengo aquí un guión para que no se me olvide nada. Y bueno. A formas de utilizar, formas de utilizar Pinterest. Vamos a empezar por la primera forma para utilizar Pinterest. Pinterest, si fuera esto, una cuenta de negocios, pues eso sería lo mismo. Intentar poner las máximas palabras clave para que la gente te encuentre, ¿vale? Porque la gente cuando viene aquí a buscar, aquí estarían las palabras clave, por ejemplo, si yo he puesto palabras clave de salud y de deporte, relacionadas con salud y deporte, me saldrían los pines aquí. Entonces, por eso es muy importante, porque se fija, se fija y además se va a fijar también en las categorías de los corchos o tablones. Y aquí vamos a tener corchos o tablones. Esto que vemos aquí, esto que vemos aquí es un corcho. Yo tengo 10 corchos o 10 tableros. Uno de vídeos de tips de marketing, otro de marketing online, otro de eventos, otro de libros interesantes. Entonces, yo tengo corchos que no son referentes a marketing, ni a video marketing, ni a nada de lo que yo. Pero los tengo porque me gusta, porque también es una manera de atraer gente a tu perfil. Es una manera de que la gente que no le guste el marketing, pues que se enganche. Pues tengo de animales, corchos, y tengo imágenes para ver y carteles. Carteles aquí están relacionados todos con los eventos que yo hago, los pongo aquí, con testimonios. Es un cartel que es todo de testimonios y otro cartel que es de conferencias y seminarios que hago, ¿vale? Que este, cuando se grabe, lo pondré aquí. Pero ya os diré que lo pongo, porque como será un vídeo, pues ya os comento cómo lo pongo. Bueno, entonces están los corchos y dentro de cada corcho están los pines, corchos o tableros, ¿vale? Quiero que si digo corchos o tableros sepáis que es lo mismo. Y aquí dentro de cada tablero, pues están los pines. Aquí he pinchado un tablero que son vídeos precisamente, ¿vale? Y lo puedes editar, le puedes editar y le pones, le cambias el nombre. La descripción, en la descripción de los tableros también es muy importante posicionarlos y poner palabras clave. A esto se le llama SEO, ¿eh? Para los que no lo sepáis, hacer SEO. Entonces, vídeos y tutoriales, consejos y definiciones de marketing. Voy a poner más cosas para que me cocine mejor el corcho. Bueno, marketing, están mayúsculas. Marketing, marketing con vídeos, vídeo marketing. Bueno, yo lo pongo así para que se vea bien. Vídeo marketing, tips, voy a poner que son tips de marketing, tips de marketing, consejos, tips de marketing. Consejos de marketing, ¿vale? ¿Y en qué categoría? Aquí tienes que poner la categoría. Tienes toda una lista. Yo pongo la categoría de educación. Porque es para enseñar a la gente. Y, bueno, guardo los cambios. Es intentar hacer SEO en todo. SEO en vuestro... Bueno, SEO, para los que no lo entendáis mucho, es intentar poner palabras clave para que seáis localizados rápidamente por los buscadores y rápidamente dentro de Pinterest por cualquier persona, ¿vale? No solo en vuestro... Yo soy pesada y repito las cosas mucho, pero es para que se os queden. No solo en... En vuestro perfil, sino también en los corchos y también... Y también en los pins. Y los pins, ahí, las tablas clave, pondremos hashtags. Igual que en Twitter, igual que se pone en LinkedIn, igual que se está poniendo ahora en Facebook, ¿vale? Bien. Continuamos. Me voy a los tableros. A ver. Los... Pinterest tienes seguidores y tú sigues a gente. La mecánica, para que sea viral, poner me gustas, hacer comentarios y hacer repin. Con el repin, ahora os explicaré, cuando vosotros hacéis un pin, se engancha el enlace de la web desde donde estáis haciendo el pin. Entonces, al hacer un repin, cada vez que alguien hace un repin, aparte de que lo publicas a tus seguidores, eso no tengo que explicar porque ya lo sabemos la mecánica de las redes sociales, pues se va enlazando y se va quedando enganchado el enlace. Bueno, más cosas. Fotos y vídeos de productos, de servicios, de catálogos, de tu tienda. Fotos y de tu tienda. Crear infografías, mirar esto, marketing online, todo lo que tengo son infografías, todo, 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 todo lo que tengo. Porque es la manera que tienes de explicar en Pinterest, pues, consejos sobre social media, sobre, mira, por ejemplo, aquí afirmaciones, afirmaciones sobre Twitter que son falsas, pues, ¿cómo harías esto en una red que es totalmente visual? Pues con infografías. Voy a pinchar ejemplo para que la veáis, ¿vale? ¿La veis? ¿La veis? Que es una manera y una cosa muy buena es que, mira, yo aquí le digo, cuando veáis un corazoncito es que ha cambiado, de la semana pasada aquí ha cambiado muchísimo. El corazoncito es que te gusta, ¿vale? Y el sitio web. Cuando yo os digo que los pines que tú pinchas en tu tablón arrastran un sitio web, pues, mira, este es el sitio web, vamos a pincharlo y ¿a dónde nos lleva? Vamos a ver dónde nos lleva. Pues nos lleva a esta página web. Bueno, pues, ¿qué ha conseguido este señor? Este señor ha hecho, en vez de hacer un artículo escrito, ha hecho lo mismo, pero ha creado una infografía de tal manera que es pineable y al ser pineable está al mismo tiempo poniendo, dándose visibilidad en su blog y yo siempre digo que los blogs son para darte visibilidad en todas las redes sociales, pues está dando visibilidad y además está creando tráfico a su web, a su tienda virtual, a su... Uy, yo ya sé que soy muy pesada y que me repito mucho, ¿eh? Bueno, aquí, aquí lo puedes enviar, a mí me ha gustado, yo sé que Amparo le gusta y entonces se lo envío, Amparo, se lo voy a enviar, yo sé que Amparo se llama María Abad, ¿veis? Y me aparece, me aparece, sé que le gusta y se lo voy a enviar, ala, se lo envío, enviado, Amparo, porque sé que te va a gustar. O se lo puedo enviar a alguien por correo electrónico, ¿eh? ¿Esto para qué es? Esto es para que lo envíes a Twitter, para que lo envíes a Facebook y para incrustarlo, como se hace en YouTube cuando enviades un... cuando enviades un vídeo, no me salía la palabra, ¿vale? Entonces, aquí te sale el enlace del pin, la URL, aquí te sale lo que vas a embeber y, bueno, a mí no me sale porque... Pero aquí, aquí no me sale porque lo tengo muy castrado yo, porque me entraron en... me hackearon y entonces... Pero aquí está en código HTML, que vosotros lo veréis, en código HTML tenéis aquí el código, lo copiáis y después lo pegáis en... en donde queráis, en vuestra página web o en vuestro blog o... igual que un vídeo, exactamente igual que un vídeo. Bueno, pues continuamos. Ya que... pin it... pin it es que vas a... yo no me lo voy a pinear a mí misma, pero si estuviera en otro... en otro... en otro... perfil, pues lo pineo. Ahora os contaré cómo se puede pinear y de qué maneras se puede pinear. Y la importancia que tiene aquí... hacer... repin. Eso... con tranquilidad, porque tengo los pasos... bien estructuraditos. Ahora me voy a, por ejemplo, a pinear... vamos a pinear algo de animales que a mí me gustan. A ver, esto lo voy a cerrar... y me voy aquí y me voy a pinear algo de animales. Por eso el otro día había gente que me decía... y cómo es posible que a mí gente que no me... no me sigue... hay gente que me pinea... pues por esto... pues porque... a ver si hay animales... sí, aquí, animales. Y voy a pinear un animalito que me guste. Mira, este me parece súper gracioso. A ver... uy, mira, aquí se ha puesto un señor... mira, este, este, este me encanta, este, este me encanta. Mira, pues le voy a poner que me gusta, le pongo el corazoncito... y se lo puedo enviar a Amparo o a José Luis o a Fernanda. Y... lo voy a pinear. Aquí me pone las... por quién ha sido repineado además de por mí... ¿y a dónde ha ido a parar este pin? Ha ido a parar... pues a... a su porcho que se llama, pues, Puglog. Voy a pinearlo... y... lo voy a pinear y lo voy a poner... o lo quiero publicar en Twitter. Yo normalmente siempre lo publico en Twitter... porque en Twitter necesitas tener muchos tweets para ser visible. Y entonces, cualquier cosa que hago, por ejemplo, en LinkedIn, también... lo que publico en LinkedIn también se me publica en Twitter... para que así, sin necesidad de estar tanto, tener visibilidad. Bueno, pues, lo publico en Twitter. Y me voy y... ¿vale? Y ahora me está sugiriendo más... pero no... no quiero. Entonces, ahora me voy a... por ejemplo, a los tableros... a los animales... y voy a ver... aquí... mirad, aquí... ¿veis? Y vamos a ver una cosa... aquí cuando... está el lapicito, significa que lo puedes editar. ¿Vale? Vamos a ver... vamos a ver... aquí la fuente de donde ha sido cogida... es de aquí... va enganchada... va enganchada su... su web... y vamos a... a ver... ¿veis? sitio web... le pinchas... y le... y se iría directamente... aquí no es una web... es un sitio de... de fotos... ¿vale? cada uno... de donde pineas... pues se engancha... y... mencionar... mencionar... a usuarios... y utilizar hashtags... utilizar hashtags... por favor... porque en los pins... es... esta persona no ha utilizado hashtags... pero en los pins... es... muy importante... poner hashtags... porque son las palabras clave... y además... se activan... de tal manera... que si tú... eh... pinchas en... en una palabra que lleva hashtag... eh... ves la cantidad de gente... ahora... ahora lo veremos... ahora primero... voy a... a mencionar... por ejemplo... a... 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 arroba... se menciona con arroba... exactamente igual que en Twitter... ¿eh? arroba... eh... maría... abad... ¿veis? me sale... me sale enseguida... maría abad... eh... antes me ha salido una lista... de marías que hay... eh... continúo... maría abad... pincho... y... eh... y entonces... digo... a... a maría abad... sé... que... le gustará... muchísimo... 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 vale... gust... gustará... muchísimo... eh... estos perros... y pongo el hashtag... hashtag... para etiquetar... vale... y lo comento... ¿lo veis? maría abad... aquí... estoy mencionándola... ella se está enterando... porque... llega una notificación... pero es que además... está activa... estoy dándole visibilidad... porque si yo ahora hago así... eh... y pincho... me voy... a su... a... a su perfil... ¿veis? y entonces... yo que no la sigo... digo... pues mira... esta chica me gusta... lo que tiene... qué gracia... voy a seguir... ¿vale? y... retrocedo... vale... y ahora... por ejemplo... perros... también se me activa... vamos a ver... cuánta gente está utilizando... la palabra perros... esto es igual... que en twitter... es igual... que en facebook... mira... toda esta gente... está utilizando... ¿veis? ahora... os explicáis... porque... a mí hay gente que me dice... ¿y cómo es posible... que a mí me pinea... gente que no me sigue? pues por todas esas cosas... porque aquí... he categorizado... este pin... con la... con... con el hashtag perros... y toda la gente... que está... utilizando perros... ¡ay qué perro más gracioso! le han puesto... florecitas y todo... ¿eh? pues... toda la gente... que ha utilizado esta palabra... pues... pues está apareciendo aquí... ¿veis? porque... es una... es una... es una red social... muy visual... pero es que además... te da muchísima visibilidad... muchísima... porque... es que... te están viendo... de todas partes... te ve... gente que no te sigue... gente que está buscando... esto... gente que busca... es que... si tú sabes... poner bien los hashtags... es que... eh... tan... seguida... vamos a continuar con los tableros... eh... y... para enseñaros... eh... hashtags... por ejemplo... mmm... a ver... aquí... vamos a ver... aquí... vamos a ver... aquí... eh... en este tablero... vamos a ver... eh... por ejemplo... eh... yo he puesto Pinterest... eh... pues... eh... como palabra clave... he puesto negocio... como palabra clave... aquí... eh... voy a poner... como palabra clave... fin... vale... voy a... a... modificarlo... y voy a poner... un hashtag... un hashtag... para que... eh... veis aquí... la fuente... que yo... eh... me... se ha enganchado... vale... ah... quería enseñaros una cosa... he dejado adrede... porque... eh... tú puedes... mira... aquí... en este más... tú puedes subir... eh... pines... desde tu ordenador... cuando tú subes pines... desde tu ordenador... eh... por ejemplo... elijo un archivo... eh... aquí se viene... a mi... explorador de Windows... elijo lo que quiero... eh... y... y lo... y lo... eh... no lo voy a hacer... porque como... tengo... que ya lo he hecho... así adrede... eh... eh... mira... por ejemplo... estas... eh... estos eventos... ha sido... no... aquí... eh... por ejemplo... eh... en entrevistas... pues... pincho... eh... subí... subí la entrevista... pero subí la foto... eh... porque esta entrevista... no es visual... era... era... era un artículo... escrito... pero me interesaba que saliera... entonces... subí la foto... entonces... eh... vamos a ver... vamos a ver... porque... eh... vamos a... mirar... aquí... no he enganchado... aquí he cometido... una... falta... garrafal... porque no he enganchado... eh... al ser una foto... subida desde el ordenador... no le he puesto ninguna... ninguna... ningún enlace... veis... y cuando pincho... se va a una foto... pues muy mal... vamos a rectificarlo... y vamos a intentar... hacerlo... maneras de modificar... aparte de... que habéis visto antes... desde el propio... desde el propio... corcho... te da la posibilidad... de que tú modifiques los... los pines... pues... aquí también... te da un lapicito... vamos a modificarlo... ¿ves? y desde aquí... yo... suelo poner... que también... es bueno... ponerlo... la descripción... poner... el enlace... pero... por supuesto... hay que ponerlo en la fuente... para que se enganche... vamos a ponerlo en la fuente... ¿vale? lo ponemos... eso es para las fotos... que yo subo desde mi ordenador... ¿vale? aquí... eh... voy a poner... hashtag... en internet... y pon... y voy a poner... Uruguay... voy a poner también... eh... y ya está... y... bien... eh... guardo los cambios... y ahora... eh... voy a... refrescar... ¿veis? al refrescar... lo estáis viendo... al refrescar... ya me pone sitio web... y me pone sitio web... pincho... y me va... al diario de la república... de... eh... donde se publicó... ciento... ciento treinta y seis veces... madre mía... vale... eh... pues... para que veáis que... que... mucha gente me dice... bueno... es que... si yo no pineo... desde un sitio web... que pineo... que subo... mi foto desde mi ordenador... pues... lo tienes fácil... te vas a fuente... y pones... vale... eh... aquí puedes añadir... por ejemplo... puedes añadir... eh... pinear... añadiendo directamente... eh... el enlace... la url... mira... como ya la tenía... pues... estupendo... me dice que no es válida... no sé por qué... ah... porque busca imágenes... vale... vale... porque... está buscando imágenes... claro... que esto... es... es un artículo... perdón... eh... bueno... imaginaros que yo... tengo... una... imagen... en... en mi servidor... eh... entonces... en mi servidor... pero no en mi ordenador... sino en mi hosting... entonces... allí... eh... se establecería... una... una... un enlace... que sería... http... dos puntos... barra... eh... te subes dobles... francisteayuda.com... eh... porque estaría en mi hosting... barra... imágenes... eh... Francis... por ejemplo... pues... no me... no me... no me la aceptaba... pues... porque... no es una imagen... perfecto... me viene bien... los errores estos... porque así también... vosotros los vais viendo... vale... perfecto... continuemos... ahora... potencia tu blog... potencia tu blog... ¿cómo podemos potenciar tu blog? pues... en tu blog... os aconsejo... que pongáis... eh... siempre... una... si es un blog... que pongáis... una... un plugin... a ver... aquí... un plugin... porque así... con este plugin... mirad... pin it... pin it... eso es para que pines... para que pines... este... en este artículo... que se pinearía... qué cosas hay para pines... vamos a verlo... estás dándole... facilidades... tienes que darle... facilidades a la gente... para que pinee... las cosas que hay... en tu... en tu blog... y en tu artículo... eh... bueno... procurar poner... imágenes... y... y vídeos... vamos a pinear... a ver... cosas pineables... pues aquí... cosas pineables... yo tengo aquí... eh... un vídeo... tengo la portada... tengo esto... y tengo esto... pues... si yo ahora... eh... pineara... esto no lo quiero pinear... porque ya lo tengo pineado... eh... importantísimo... ya os digo... que... util... pongáis... mmm... pongáis... joh... no me sale la palabra... un plugin... un plugin... un plugin... eh... si resulta que... no estáis en Wordpress... eh... eh... Blogger también te da la posibilidad... eh... creo... que te da la posibilidad de poner... eh... 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 si no... se puede sacar... desde... eh... desde... aquí... voy a dar la url... eh... eh... aquí... botón... botón... jar... ahí tenéis una página web... o tenéis una tienda virtual... que... eh... que pues no existen estos tipos de plugins como en Wordpress... pues aquí... eh... venís y lo pineáis... vale... le damos aquí... eh... y... fijaros... aquí... está este pinning... este... este botón... aquí... os da la url... la imagen... de... y... le dais aquí... we... vale... y entonces... os saldría este pin... este pinning... eh... para que... cada vez que la gente haga pin... que... un pin... eh... marque... las... eh... 29... 30... 2... 1... y aquí... mirad... aquí... aquí... eh... copiáis... esto... copiáis esto... y... os lo lleváis... este... esto es... código... HTML... código... HTML... lo copiáis... os lo lleváis a vuestro... a vuestro... sitio web... o a vuestra tienda... y lo pegáis... en la página... donde queréis que salga... yo os aconsejo... que si esto es mucho lío... y es... demasiado... eh... eh... elevado... eh... la persona... que os ha hecho... la página web... la persona que os ha hecho... el... eh... la tienda virtual... le pedís... que os ponga... un botón... para pinear... eh... y se lo de... y si no... sabe... de dónde sacarlo... pues vosotros... se lo podéis decir perfectamente... no sé si se ve bien... en la... en la... eh... no sé si se ve bien... en la pantalla... pero... lo que sí que puedo hacer... es después... eh... enviaros... un documento... con... todos los enlaces... que yo estoy... utilizando aquí... ¿vale? porque... estos enlaces... es cosa muy graciosa... antes... tú podías conseguir... eh... Pinterest... tú podías acceder a los botones... eh... y podías acceder al código HTML... desde tu cuenta... sin problema... y... y podías acceder a... a... a cualquier sitio... a... pues... a cualquier extra... pero ahora... no sé por... pues... ya no están... yo... me he vuelto loca... de una semana para otra... ha cambiado... y... me he vuelto loca... buscándolo... pues... pues... yo... os puedo dar los enlaces... eh... y... más cosas... bueno... más cositas... más cositas... eh... pues eso... aconsejaros... que pongáis... a partir de ahora... cosas divertidas... fotos divertidas... en vuestra web... y... porque... cuanto más divertido sea... más imaginativo... más creativo... más facilidad... para que se pinee... yo pineo muchísimo... eh... pineo... a mí... desde que la creé... que... que... sobre todo animales... me encanta... los pineo... casi todo lo que veo... bueno... más cosas... más cosas... ahora... resulta... que imagínate... que eso... me ha ocurrido a mí... no todo el mundo... tiene tan claro... que Pinterest... es buenísimo... y no todo el mundo... tiene el botón... de pinear... eh... pero yo estoy viendo... algo... que me interesa... que mis seguidores vean... porque... no nos equivoquemos... esto es una red social... no sólo has de poner... eh... contenido tuyo... debes poner... contenido de otras personas... porque... lo que tienes que dar... es valor... a tu... a tu... a tu cuenta... tanto si es... eh... de negocios... como si es de... eh... personal... entonces... yo me he encontrado... con que... no tenía... pin para pinear... y que hacemos... señores... que hacemos... pues muy fácil... también podemos conseguir... ese... ese... para poner... el... pineador... eh... el pineador... en... tu... barra... de... tu... navegador... y ahora os explico... cómo hacerlo... yo que... lo tengo todo aquí... me voy a los extras... es que... todo esto estaba antes... yo ahora no sé por qué no está... no lo sé... bueno... pues... eh... aquí... le dices... instalar... y... automáticamente... te instala una P rojita... como me ha instalado a mí aquí... ¿lo veis? ¿lo veis? y... eh... no os preocupéis... que yo os voy a pasar... todos los enlaces... y desde aquí... yo puedo pinear... o también... me vengo aquí... que hay un enlace... hay un enlace... para ponerlo en la barra... pincho... y aquí... me pone... un botoncito... pin it... y yo voy aquí... lo arrastro... lo arrastro... y me viene aquí... ¿vale? pero yo ya lo tengo... lo que pasa es que lo tengo en español... que pone pinear... eh... lo voy a borrar... porque no... no lo quiero... lo voy a suprimir... pero... fijaros qué fácil... venís... aquí... eh... esto se hace igual... exactamente... en... eh... Firefox... mirad... en Firefox... yo tengo también el botón de pinear... ¿lo veis? aquí... el botón de pinear... lo estáis viendo... vamos a ver si aquí hay algo pineable... no... no hay nada pineable... no hay nada... me dice... sorry... no hay nada... eh... en el momento que... que Pinterest... eh... encuentra algo pineable... se lo dice... y ahora... nos vamos a... Internet Explorer... en Internet Explorer... no tengo... porque no lo utilizo... no tengo... pero vamos a instalarlo... eh... vamos a... a poner... a... a ver... los extras... vale... me copio el enlace... eh... me copio el enlace... me vengo... a... Internet Explorer... pego... vale... vale... perfecto... aquí ya directamente... aquí como... es diferente... a Google... a... Google Chrome... en Google Chrome... eh... te daba... pues la posibilidad... de que lo instalaras... y se instalara aquí... eh... 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 lo veis... lo veis que se instala... aquí... además te lo indica... que se instala al lado de... de... donde pone la estrellita... para... los favoritos... eh... o bien... pues... eh... hacerlo... para que se vaya... a la barra... en Firefox... en Firefox... te lo pone... exactamente igual... que aquí... te pone... eh... el... el pinning... para que lo arrastres... no te da la opción... esa... esa opción solo te la da... para Google Chrome... bueno... pues vamos a arrastrarlo... vamos a arrastrarlo... bueno... más cosas... uuuh... cuánto tiempo... eh... 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 si os estáis aburriendo mucho... queda un poquito... solo poquito... vale... poquito... vamos... eh... yo os voy a... a... explicar... por qué es importante... por qué es importante... eh... repinear... pues... es... muy importante... repinear... a ver... estoy... repinear... vale... es muy importante repinear... porque... eh... eh... cuando haces un repín... es que esta... es que esta red social es que te da muchísima visibilidad... pero muchísima... cuando haces un repín... eh... eh... apareces... en... eh... la... cuenta... en el perfil... de la persona... a la que le has repineado... por ejemplo... a mí me han repineado... Sergio González... Leonardo Irod... y Adrián Martínez... vale... entonces... estas personas... aparecen ahí... yo... si le repineo... a José Luis Antoyo... me aparecerá... en la parte superior... derecha... eh... el... apareceré yo... las tres últimas personas que le han repineado... por eso es importante repinear... y repinear mucho... la gente... las redes sociales... no es para gente egoísta... al revés... es para gente generosa... porque es que además... bueno... eh... que las redes sociales son para gente generosa... porque... ¿cómo te devuelve... eh... el... el que tú... desinteresadamente... estés... eh... repineando... retuiteando... compartiendo... pues dándote visibilidad... y aquí... más cosas... a ver... por ejemplo... vamos... vamos a ver... este... este... esta infografía... que yo la he repineado... vamos a ver... vamos a ver... más cosas... aquí... me dice... yo la he repineado... y... me aparece... en el corcho... donde yo... la he puesto... la he puesto en marketing online... y... la he repineado... ¿de quién? la he repineado... de Emilio Folgar... y... si no lo estuviera siguiendo... podría tener la opción de seguirlo... ¿vale? y además... además... me dice... las personas... que han repineado... este... este pin... ¿quién? pues aquí... Gerardo Lara... eh... lo ha repineado... eh... y lo ha metido... en su corcho... además te dice hasta el corcho... donde lo ha metido... lo ha metido en su corcho... en el social media... infografías... aquí... José... Fachín... eh... lo ha repineado... y... y... lo ha puesto... en su corcho... aquí... misceláneos... imágenes... lo ha repineado... lo ha puesto en el corcho... campañas... y aquí... Noemi... lo ha puesto en el corcho... redes... o sea que te... fíjate... si es interesante... que tú hagas... repines... porque además... además... no sólo... eh... te dice... quién ha repineado... ese pin... sino que te dice... las personas... que han repineado... qué otras cosas... han pineado... también... aquí te dice... los usuarios... que han pineado... esto... también han pineado... otras cosas... y aquí te dice... eh... todas las cosas... que... que han... que han pineado... estas personas... no sé si me estoy explicando... porque me estoy apasionando mucho... ¿me estoy explicando bien? ¿me explico? ¿me explico? ¿me explico? ¿me explico? bueno... si no... después me lo preguntáis... y lo vuelvo a repetir... ¿vale? sí... sí... te has explicado perfectamente... vale... vale... perfecto... ¿veis? fijaros... entonces... es que... estás dándote visibilidad por todas partes... si es que esto es maravilloso... si es que Pinterest... yo... de verdad... es que... yo a Pinterest entro a jugar... y a divertirme... porque hay cada cosa más bonita... y hay unos vestidos... unos vestidos para morirse de bonitos... y... bueno... eso para mí que me gustan los vestidos... a quien le gusten las motos... pues oye... cada uno... bueno... eh... vais entendiendo... ¿no? el... el mecanismo... y... más cosas... ahora... eh... aquí se pueden hacer grupos... señores... se pueden hacer grupos... eh... eh... grupos de... igual que... en... en Google Plus... grupos igual que... en LinkedIn... grupos igual que... en Facebook... y bueno... lo voy a explicar... aunque todos lo sabéis... lo voy a explicar... porque... eh... eh... los grupos... son gente afín... que se reúne... con los mismos... intereses... con los mismos gustos... y con las mismas aficiones... eh... pues puedes hacer un grupo... de... de... de moteros... un... por ejemplo... y... eh... 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 vamos a... vamos a hacer un grupo... ¿vale? yo... me vengo... tengo... para hacer un grupo... tengo que añadir un... tengo que añadir un tablero... ¿quién me he despistado? ah... para hacer grupos... eh... para hacer grupos... eh... pues me tengo... tengo que ir... a crear un tablero... y los tableros... los puedo crear... tableros... tableros... los tableros... los puedo crear... desde aquí... eh... porque aquí os he explicado... subir un pin... o subir un... o... añadir un sitio web... crear un tablero... lo puedo hacer desde aquí... o bien... puedo hacerlo desde aquí... me da lo mismo... eh... vamos a crearlo desde aquí... y vamos a... eh... a ver... qué nombre le pongo... le pongo... eh... conferencias... eh... no... Pinterest... Pinterest... amantes de Pinterest... ¿vale? amantes de Pinterest... y... una descripción... una breve descripción... para posicionar... el... eh... eh... el grupo... pues puedo decirle... amantes... amantes... de... interés... de las redes sociales... etcétera... eh... eh... y puedo poner todas las palabras clave... que yo quiera... para posicionarlo... y elijo una categoría... pues la categoría sería... por ejemplo... me voy a poner a buscar ahora... yo qué sé... eh... tecnología... por ejemplo... sí... porque no veo redes sociales... pues tecnología... ¿vale? y... quiero que el grupo sea secreto... pues no... de momento no... ya lo haré... ya... ya os explicaré cómo hacerlo... eh... y bueno... y ahora... lo guardo... y he creado... el tablero... he creado... el tablero... pero... eh... no es un grupo... es un tablero... ¿cómo lo hacemos grupo? me voy a editar... tablero... y entonces ahora... me voy... y... añado... a Jordi Moncayo... Jordi... a ver... Jordi Moncayo... y enseguida me sale... igual que cuando etiquetas... el Google Plus Facebook... te sale la lista... pues aquí... bueno... pues voy a meter en el grupo... a Jordi Moncayo... y voy a meter... a María Abad... María... Abad... me sale aquí... María Abad... esas son todas las que yo sigo... todas las Marías... y también podemos hacer... por ejemplo... a José Luis Santoyo... José... a ver... lo sigo... José... Luis... José... Luis... Santoyo... aquí me sale... y lo pongo... y hemos creado... pues un... un... un grupo... un grupo... que se llama... Pinterest... que... somos amantes... de Pinterest... y de las redes sociales... Pinterest... terminado en... eh... y bueno... pues... ahora... guardo los cambios... y ya tenemos... este grupo... ya tenemos... el... el grupo este... y entonces... ahora... eh... podemos... las personas a las que he añadido... pueden estar... eh... añadiendo pines... aquí... cuando... eh... vayan a una web... que... les interese... y vayan a una web... que... vean cosas interesantes... pueden... eh... si fuera... un grupo de motos... pues podían estar añadiendo aquí a las motos... porque... tú fíjate que a lo mejor... eh... eh... yo soy... un médico... un neurocirujano... y... mis tableros no tienen nada que ver con motos... pues entonces... si... pero sí que puedo... eh... meterlo en el grupo de los moteros... porque me he hecho un grupo de moteros... y lo puedo meter el... el pino ahí... vale... y aquí está... Jordi Moncayo... bueno... más... cosas... más cosas... más cosas... eh... podemos hacer un tablero que sea... secreto... ese tablero si es secreto y es para ti... pues mira... no fem res... no hacemos nada... porque... un tablero secreto para ti... es como si no existiera... normalmente... los tableros secretos... son en grupo... porque son grupos secretos... como pasa en Facebook... que tú haces grupos secretos... porque... eh... a lo mejor estáis haciendo un proyecto... tenéis un proyecto... no queréis que nadie se entere... y toda... la información... y todos los pines... relacionados con ese proyecto... todas las fotografías... los vídeos... eh... lo estáis metiendo ahí... en ese... en ese... en ese... en ese... en ese tablero... ¿y cómo se hacen los tableros secretos? pues hay varias maneras... pues te puedes venir aquí... aparte de tableros secretos... y ya directamente... te lo crea... secreto... sin que tú te... calientes la cabeza... o... puedes ir... como... como hemos hecho antes... eh... ¿dónde está? ah... el de Pinterest... aquí... el de... el de Pinterest... que hemos... o... venir aquí... y crear el... el... un tablero... y aquí... cuando dice secreto... yo le he dicho que no... pues vamos a decirle que sí... me dice que ponga nombre... y que elija una categoría... humor... eh... y lo pongo secreto... lo puedo hacer aquí... aquí lo guardo... eh... y ya... creo un... eh... un... un tablero... ya hemos dicho... que para que... el... se haga... se haga... grupo... tenemos que venir a editarlo... y en editarlo... tenemos que añadir... bueno... a ver si se quiere editar... y aquí... vamos a editarlo... que por cierto... María Abad... está invitada por mí... pero sale... no me sale... me sale así... eh... desactivada... no sé por qué... bueno... eh... la verdad es que estoy tomando aliento... eh... vale... bueno... pues el tablero... el... el tablero... el grupo secreto... se crea así... y ya directamente... le pongo un nombre... y aquí le pongo la descripción... le elijo la categoría... y ya directamente... no tienes que ponerle... ni si ni no... ya te lo crea... eh... eh... secreto... ay... más cosas... a ver... al igual que pasa... al igual que pasa... en Facebook... aquí... están las notificaciones... que... o bien... te llegan a tu correo... o bien... puedes decirle... que no te envíe notificaciones al correo... y no te las envía... cuando lo hemos... cuando lo hemos configurado aquí... figuración... eh... notificaciones por correo... si le decimos que no... directamente no te llegan... pero si le decimos que no... para que no te colapse... la bandeja de nada... aquí tenemos... eh... toda la gente que ha estado interactuando conmigo... ahí vamos a mirar a ver... qué es lo que ha pasado... aquí... eh... aquí... a Paco Millán le gusta este pin... hace 12 días... ah... estupendo... eh... vale... aquí está... eh... José Luis Santoyo... eh... que... me dice... estupendo... vamos a ver... eh... José Luis... ya... aprovechamos... vale... aprovechamos... y vamos a sacar cosas... eh... José Luis... si tú aquí... me hubieras puesto... un arroba... me hubieras puesto... arroba Francis... se sale un desplegable... eh... con las Francis que hay... y pinchas... la que sea... y automáticamente... te hubiera salido yo... y estás... nombrándome... estás mencionándome... a mí me llegaría la notificación... y además... me estás dando visibilidad... y estás haciendo... que la gente... pueda... eh... pueda... acceder... a mi... a mi perfil... vale... exactamente igual... que en... Twitter... y en Facebook... y... en Google Plus... mira... ves... yo aquí te he contestado... y te he dicho... José Luis... gracias por comentar... ves... he puesto la arroba... y aquí... se te ha activado... yo pincho... y se va... a José Luis... tanto yo... y como le he hecho un repín... me aparece aquí... el repín... que yo le he hecho... ¿veis? me... me he dado visibilidad... también... y otra cosa... que no os había explicado... porque... al ser yo dueña... de mi propia cuenta... no me sale... pero... aquí... hay una banderita... ¿veis la banderita esta? pues esta banderita... yo la pinto... y... puedo decirle... que... puedo denunciar... a este pineador... este pineador... José Luis Antoyo... porque... eh... me ha enviado algo... que no es... un desnudo... pornografía... es violencia explícita... promueve... de forma... activa... la autoalesión... ataque a un grupo... o a una persona... discos... discursos o símbolos... las que incitan al odio... otros... y... lo puedo bloquear... como en cualquier otra red... lo puedo bloquear... ¿vale? y... y bueno... pues... pues... yo creo... yo creo que ya está bien por hoy... ¿no? porque... ya... yo creo que ya... lo estoy mirando a ver... los grupos... grupos secretos... ya está todo... dicho... ya está todo... comentado... eh... las notificaciones... eh... aquí... pues... aquí me ha repineado... CEAC Educación... eh... sin distancia... jajajaja... ¿vale? me ha... eh... yo había aceptado... mi invitación... eh... para pinear... en pinte... ¡ah! ya sé... porque no me aparece... no me aparece... ay... porque no habéis aceptado... en el... en el... en el... en el grupo... que he creado... el grupo que he creado... no me... no... no me habéis aceptado... eh... el... esto... ¿cómo se llama? eh... eh... José Luis... eh... 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 Rosapco ha empezado a seguir un tablero... de animales... eh... eh... y... bueno, pues... otra cosa... muy importante... Es que un grupo privado o secreto, el que lo ha creado es el administrador y el que lo ha creado puede ponerlo, aquí ya queda medio segundo, ¿vale? Bueno, lo que estábamos, un grupo secreto o un grupo privado, el que lo crea es el administrador y el que lo crea lo puede hacer público, ojo, con lo cual si habéis puesto algún pin comprometido y habéis puesto algún pin que no os gusta que la gente lo vea, automáticamente se va a ver. Pero antes de verse vais a recibir un correo avisando de que esa persona ha puesto en abierto y en público ese tablero que era privado o ese grupo que era privado. Otra cosa, un grupo que es público con anterioridad y se ha creado público nunca se va a poder poner secreto, porque se ha creado ya en público y nunca se va a poder poner secreto. Y dicho esto, ya está. Me voy a la sala de conferencias, voy a poner el chat y vamos a ver que... ¿Esto es Pinterest? ¿Esto es Pinterest? ¿Esto qué es? ¿Dónde Pinterest? ¿Pinterest? ¿Pinterest? Aquí, Pinterest. Bueno, los vídeos, por ejemplo, me voy a meter en mi página, en mi blog, para que veáis cómo se... A ver, a ver, entrevistas. Entrevistas. Porque yo creo que aquí sí que se va a poder, aquí sí que me va a dejar. Vamos a ver. Una entrevista en Días de Marketing, Roberto Cerrada. Y aquí me hace un... Mira, yo cuando hago... Imaginaros que acabo de terminar este artículo. Lo acabo de terminar, ¿vale? Y automáticamente se ha publicado. Yo me voy a pinning, porque como yo sí que me he puesto un plugin para pinear, pero imaginaros que yo no tuviera este plugin para pinear. Bueno, pues podría pinear desde aquí, desde esto, desde el botón de pinear que he instalado hace un rato, ¿vale? Bueno, pues me voy aquí a pinear. A ver, que me salga, ¿ves? Aquí sí que me ha salido en el Firefox que a veces me da problema. Bueno, pues voy a pinearlo, ¿vale? Pero no lo pongo en animales, por Dios. Voy a ponerlo en entrevistas, ¿vale? Y entonces, entrevista, yo aquí... Entrevista, Días de Marketing, Roberto Cerrada, Francis Deusa, francisteayuda.com y lo... Y nada, que vaya a Twitter. Y le doy a pini, ¿vale? Y ahora lo he pineado. Y ahora me voy aquí y me voy a entrevistas. ¿Entrevistas? ¿Dónde está estas entrevistas? Cuando quiero ir a un tablón, me voy al nombre, la manita. Vale, ha salido, ¿lo ves? Ya ha salido. Bueno, pues ahora voy a ver si se ha enganchado el enlace. Si se ha enganchado el enlace. ¿Veis cómo se ha enganchado el enlace? Pero no se ha enganchado el enlace de mi página web. Se ha enganchado el enlace de YouTube. ¿Ok? De todas formas, yo suelo también hacer un truquito, ¿no? Suelo hacer un truquito. Que además... Además de que se enganche el enlace de YouTube, porque como yo lo que he pineado mucho son vídeos, aparte de esto, yo en lo que es la descripción, le pongo... le pongo... ¡Ay! Vale. La descripción... Bueno. Jolines. Francis, vale. En la descripción le pongo la URL, el enlace de mi página web, o sea, de la página web donde he pineado. Eso es un truquito que yo hago, ¿eh? Es un truquito. Realmente, cuando yo pineo un vídeo, se engancha automáticamente, sin que yo le diga nada, se engancha el enlace de YouTube. Pero yo aquí voy a poner http.francisteayuda.com y el enlace de... Porque me interesa, porque así tengo dos maneras de conseguir tráfico, o consigo tráfico, para que me lo lleve a YouTube o consigo tráfico para que me lo lleve a mi... a mi blog, ¿eh? ¿Veis? ¿Lo veis aquí? Yo aquí, mira, me lo está llevando... Me está llevando, ¿veis? A mi blog. Y si hago aquí... Si hago aquí... ¿Veis? Sitio web. ¿Dónde me lo lleva? Me lo lleva... a mi YouTube. ¿Vale? Bueno, dicho esto, vuelvo otra vez con vosotros. Vale. Vale, ya está. Ya... Me habéis visto bien, ¿verdad? ¿Ahí no hay nadie? ¿Eh? 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 Perfecto. ¿Preguntas? Espera... ¿Puedo desde WordPress buscar el botón de Pinterest? Es que en WordPress hay plugins. Hay plugins que tú... Instalas el plugin y te pone el botón de pinear. ¿Cómo se llama alguno? Ah... Yo es que tengo uno que está integrado... Están integradas muchas redes sociales. Tengo uno que está Twitter, LinkedIn, Google+, YouTube, Facebook, Pinterest... Uno de esos es multi... Multi... Pero sí que hay uno... Busca... Tú vas... Buscas... Pini... Eh... Que se escribe Pin... It... Y seguramente te encuentre alguna.